Jesús Quintero fue uno de los periodistas más emblemáticos y reconocidos de los medios de comunicación a nivel nacional e internacional. El loco de la colina falleció el 3 de octubre en la residencia geriátrica Nuestra Señora de los Remedios a los 82 años. Como no podía ser de otra manera, en la capilla ardiente del Centro Sociocultural en San Juan del Puerto el pasado miércoles se realizó su último adiós en donde todos sus seres queridos y fanáticos lamentaron su partida. Andrea y Lola, las hijas del periodista, quisieron expresar ante los reporteros presentes en el sitio en cuestión, el honor y el orgullo que sienten al poder seguir su legado, además, de confirmar lo que muchos sospechaban sobre la verdadera fortuna que poseía el comunicador, ya que en los últimos tiempos circularon diversos rumores sobre su presente económico. De esta manera, las descendientes de Jesús Quintero expusieron que en estos momentos, donde todo es dolor, lo único que importa son los valores que el presentador les inculcó durante toda su vida. Mi padre fue un ser humano extraordinario, capaz de detectar y de ver la verdad con sólo una mirada, y también capaz de transmitir la verdad y el arte. «Estamos orgullosísimas de su legado y de los valores que transmite, no solamente a nosotras y a los que hemos tenido la fortuna de tenerle cerca, sino a toda la sociedad española», desveló Andrea, la primogénita que tuvo el director junto a su primer gran amor, Ángeles Urrutia. Si bien Jesús Quintero siempre fue una personalidad destacada en los medios de comunicación, de su vida privada poco y nada se sabe, puesto que para él sus prioridades eran claras, la radio, la noche y sus hijas. De hecho, estas pasiones del periodista salieron a la luz cuando su segundo amor, Joana Bonet, madre de Lola, lo entrevistó, dejando al descubierto su lado más vulnerable al sincerarse como nunca antes lo hizo en público. Sin embargo, pese a que el loco de la colina tuvo varios amores a lo largo de su vida, la última mujer que lo acompañó hasta el día de su fallecimiento fue María, especializada en pedagogía, que se casó con Jesús Quintero en verano de 2020. Según el propio presentador, su esposo lo ayudó a poder acceder a una jubilación plácida y sin sobresaltos. Sin dudas, la vida del director cambió para siempre con la llegada de su último amor, con quien vivió desde 2018 en San Juan del Puerto. Jesús Quintero falleció el de 3 de octubre de 2022 tras encontrarse ingresado en la residencia geriátrica Nuestra Señora de los Remedios como consecuencia de una insuficiencia respiratoria. El oriundo de San Juan del Puerto se destacó en los medios de comunicación como periodista, director, escritor y, por supuesto, presentador de radio y televisión. Su programa más recordado siempre será El Loco de la Colina. El Loco de la Colina El Loco de la Colina El Loco de la Colina